Música Desde 2005, Las Hojas Resort ofrece uno de los mejores conceptos a base de lineamientos internacionales, por lo que todo visitante disfrutará de las atenciones y comodidades en la playa a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Comalapa. Podrá gozar de momentos de descanso, vacaciones y diferentes ocasiones en Las Hojas Resort, por medio de una membresía especial o también como huésped a precios accesibles. Además, cuenta con el aval del Registro Nacional de Turismo. El concepto que caracteriza el tipo de hospedaje de Las Hojas Resort es el área de 26 búngalos matrimoniales o familiares con servicio de aire acondicionado y también, en algunas de ellas, con área de sala y comedor. Posee área de tres piscinas, canchas de tenis, fútbol de playa y voleibol. También podrá cabalgar a caballo unos 30 o 60 minutos a precios accesibles. Cuenta con tres salones con capacidad de 150 personas, donde podrá celebrar diferentes eventos sociales u otra ocasión. Además, Las Hojas Resort realiza importantes actividades como la liberación de tortugas y preciosas lunadas, donde podrá delitarse con deliciosos platillos hechos a la parrilla, bajo la belleza de la luz de la luna y las estrellas, aprovechando tarifas especiales de temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!